¡Vamos, Jesús! ¡Vamos a avanzar! ¡Ya van a volver! ¡Vamos a volver! ¡Estás creando! ¡Vamos a ver! ¡Porque sigo la verdad! ¡Ya ven esto de Cristina! ¡Como el comandorra! ¡Era súper bonita! ¡Somos los pibes que avanzamos a Cristina! ¡Con la patria de mi voz! ¡A mi libertad! ¡Solados todos! ¡De qué verás! ¡Este proyecto! ¡Vamos a avanzar! ¡Ya van a volver! ¡Vamos a volver! ¡Estás creando! ¡Ya vamos a ver! ¡Como el comandorra! ¡Ya ven esto de Cristina! ¡Como el comandorra! ¡Era súper bonita! ¡Como el comandorra! ¡Ya ven esto de Cristina! ¡Como el comandorra! ¡Ya ven esto de Cristina! ¡Como el comandorra! ¡Ya ven esto de Cristina! ¡Como el comandorra! ¡Era súper bonita! ¡Como el comandorra! ¡Era súper bonita! ¡Como el comandorra! ¡Este proyecto! ¡Vamos a avanzar! ¡Ya van a ver! ¡Vamos a volver! ¡Está creando! ¡Ya con la fe! ¡Como el comandorra! ¡Como el comandorra!